Gracias por haberte conocido Por haberme sonreído Por mirarme Por hablarme Gracias Por haberme amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras De amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias Por haberte conocido Y que nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias Por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias Por haberte conocido Porque nunca me has mentido Por quererme Por hacerme Por hacerme Por hacerme Tan feliz Si no piensi No piensi Toda la palabra Cuensi Yo fans Mi ¡Suscríbete Mir ga batal ¡Gracai! T 沒有 T pasa T no